El presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, Yamil Bukele, realizó esta mañana un recorrido para verificar los avances en el Estadio Nacional Las Delicias, Complejo Deportivo de Ciudad Merliot y en el Parque de Pelotas Saturnino Bengoa. Bukele expresó estar satisfecho con los avances y el porcentaje de ejecución que lleva cada una de las obras en los escenarios que serán utilizados en la justa más importante a nivel regional. El badmintonista salvadoreño Uriel Canjura, beneficiario del estímulo al mérito deportivo del INDES, ya se encuentra en Tailandia como parte de su itinerario de preparación de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Canjura, quien actualmente ocupa el puesto 67 en el ranking mundial de la modalidad, estará por cuatro meses en este país y disputará torneos del Tour Internacional, entre estos el Challenge de Tailandia. La delegación salvadoreña de Karate Do, conformada por 32 atletas, viaja rumbo a Costa Rica para competir en el Campeonato Centroamericano 2023 a realizarse en San José, Costa Rica, este próximo fin de semana. Gabriela y Estefany Izaguirre, Carlos y Helen Galán, Pedro Recinos y Andrea Ruiz son algunos de los deportistas que viajan en la delegación a quienes este torneo les servirá como parte de preparación con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Un total de 18 equipos, entre femeninos y masculinos, participan en el torneo de pretemporada 2023 que realiza la Federación Salvadoreña de Balonmano. Las jornadas que se llevan a cabo en la Villa Cari cumplen con el objetivo de reactivar a los equipos previo al inicio de los torneos oficiales de la FESBAL. El presidente de la Federación Salvadoreña de Ajedrez, David Blanco, junto con el alcalde de Santo Tomás, Freddy Ayala, se reunieron para hablar sobre la creación de una escuela municipal de ajedrez para incentivar la formación y recreación de las personas de dicha localidad por medio de esta disciplina. Con esto, la Federación busca cumplir el propósito de crear escuelas de ajedrez en puntos estratégicos de nuestro país, con el fin de descentralizar y expandir el deporte ciencia. La Selección Nacional de Béisbol perdió 3-1 ante su similar de Costa Rica en el debut del campeonato centroamericano que se lleva a cabo en Managua, Nicaragua. Los salvadoreños verán acción mañana miércoles cuando se midan ante Guatemala. De esta competencia, que se realiza en el Estadio Nacional Soberanía, saldrá el último clasificado para los vigésimo cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Indes, construyendo el camino.